Que yo no puedo olvidarte, que solo sabe ella, que solo quiero amarte, que solo sabe ella, que somos dos partes, no vale la pena pedir otra oportunidad. A mí me parece que a ti también se te olvida, cuántas noches me dejaste sola y arrepentida, yo también estoy sufriendo más con tu partida, pero en este momento voy a empezar mi vida. Se acabó el amor, se acabó el amor entre ti y yo, se acabó el amor, aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós. Se acabó el amor entre ti y yo. Se acabó, de llorar por ti me duele la cabeza, es hora de hacer borrón y cuentas nuevas. Cuántas noches hago y salgo por ti, me voy para la fiesta, fiesta. Hey, pa' olvidarte mujer, por muy difícil que me parezca lo intentaré Ya no puedo amarte, y no fue culpa mía, no tengo más que darte, mi alma está vacía Estoy perdida en el tiempo, no vale la pena pedir otra oportunidad Porque estoy cansado de andar solo en esta vida, porque el cariño casi siempre se te olvida Por eso tengo casi lista mi partida, y voy a dejarte aunque seas la mujer de mi vida Se acabó el amor, se acabó el amor entre tú y yo Se acabó el amor, aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós Bebé, cuántas veces me negaste tu querer, yo con ganas de darte placer Y tú negociándome hasta tu sostén Yo no sé, por qué fuiste tan mala mujer Después que yo te di mi querer, después que yo te di mi querer A mí me parece que a ti también se te olvida Cuántas noches me dejaste sola y arrepentida Yo también estoy sufriendo más con tu partida Pero en este momento voy a empezar mi vida Se acabó el amor, se acabó el amor entre tú y yo Se acabó el amor, aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós Se acabó el amor, se acabó el amor, se acabó el amor, se acabó Capitán Llander, Jennifer López, Chino, Aramateu